Para acceder a un trabajo o una carrera universitaria es muy importante contar con la tarjeta militar. Por eso la Administración Municipal, a través de gestión con el Ejército Nacional, permitió que los jóvenes y adultos entre los 18 y 50 años definieran su situación militar en la misma localidad. Los funcionarios de la Alcaldía nos están apoyando en un proceso muy importante, que es registrar e inscribir a todas las personas que aún no están inscritas en la página para poder continuar con el proceso. Ellos están realizando ese trámite. Ellos deben traer la fotocopia de la cédula, el registro civil de nacimiento, una foto tipo documento en CD, deben traer la fotocopia de la cédula de los padres y de ahí para allá se desprenden situaciones particulares. Entonces habrán unos mayores de 24, otros que sean casados deben traer el registro civil de matrimonio, otros que tengan hijos entonces deben traer el registro civil de nacimiento de sus hijos, otro que sea hijo único entonces debe traer la ficha técnica de la EPS y la declaración de extrajuicio. La brigada era para todos los hombres que necesitaran definir su situación militar, solo era necesario acercarse con la cédula, dependiendo del caso llevar los papeles requeridos porque había una inscripción previa, que permite saber cuáles eran los documentos que deberían llevar, pero también tenían posibilidad los que no estaban inscritos. En este caso yo soy una de esas personas las cuales soy remiso hace unos seis años, entonces ya con la ayuda del Ejército Nacional estamos acá definiendo nuestra situación militar. Pues que no le va a tocar a uno viajar a otro pueblo, a presentarse, que es a uno en su mismo campo, que es el mismo urrado. Los beneficiados de esta brigada no solo fueron los urraeños, la alternativa se extendió a los municipios aledaños como Concordia, Betulia y Caicedo, permitiendo que se diligenciaran más de 100 tarjetas.